Cielito Mix Llegó el momento del perreo ¿Cuántos quieren perreo? Cielito Mix Y un extrem bo, tomate, bo Guayate en bo, priorק en bo Y un extrem bo, tomate, bo Guayate en bo, priorק en bo Tagat, 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 tagats Tagat, tagat, tagats Sanungueo, Sanungueo, esto se puso feo Sanungueo, Sanungueo, ahora nos firmo fuego Más perreo, más ateo, guayeteo, sobeteo No te quites, dale que te guarda el otro feo Sanungueo, Sanungueo, esto se puso feo Sanungueo, Sanungueo, ahora nos firmo fuego Más perreo, más ateo, guayeteo, sobeteo No te quites, dale que te guarda el otro feo Sanungueo, Sanungueo, esto se puso feo Sanungueo, Sanungueo, ahora nos firmo fuego Más perreo, más ateo, guayeteo, sobeteo No te quites, dale que te guarda el otro feo ¿Cuántos quieres perreo? Cielito Mix Vamos, sienta el boom Vamos, sienta el boom Vamos, sienta el boom Vamos, sienta el boom Taca, 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 t Pa' que retumbe las tablillas, desde el Sibau hasta Aguadillas Pa' que aflojen las rodillas, culipandeas como una culebra Boa, piriquitín, riguete, piriquitín, boa Afloja, boa, piriquitín, riguete, piriquitín, boa Afloja, boa, piriquitín Taga, 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 t Gracias.